Y es momento de hablar de una noticia de último momento y se trata de una nueva muerte y entramos a Diario 22. Dengue. Murió un adolescente de 14 años en Corrientes, Clau. Exactamente, estamos hablando de un joven que sufría una neumonía crónica y se agravó justamente por esto, por esto, por el dengue, debido a una sepsis generalizada mientras era tratado. ¿Cuál es su situación actual del virus en el país de acuerdo al último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud? Exactamente, uno de los principales de lo que se sabe hasta ahora se trata de un joven de 14 años que falleció a causa del dengue, un adolescente que se desempeñaba sus funciones de cadete en los bomberos voluntarios y sufría una neumonía crónica que se agravó debido a una sepsis generalizada, como bien decías, Clau, mientras recibía tratamiento en el hospital pediátrico Juan Pablo II de la Capital Correntina, que estaban viendo ustedes en imágenes. Tenemos que hablar que lo que es el parte oficial de la cantidad de personas que aún en este momento se encuentran contagiadas en la provincia de Corrientes, que fue develado por el Ministerio de Salud Pública, revela que actualmente existen 243 casos activos de la enfermedad, de los cuales 152 se concentran en la capital y el resto en localidades del interior. Una cifra que, la verdad, se encuentra alarmando a toda la provincia. Exactamente, noticias de último momento pueden ingresar a Diario 22 porque una nueva muerte por dengue. Un adolescente de 14 años quien desempeñaba sus funciones como bombero voluntario falleció en Corrientes este domingo.